¿Qué pasa con el Poder Judicial? La Fiscalía de la Nación y la señora Presidenta de la República, tú me das, yo te doy, golpe por golpe. Entonces, yo creo sinceramente... ¿Se enfrentan los mismos sectores en el Ministerio Público que, por ejemplo, en esta decisión del Poder Judicial? No, estoy poniendo un paralelo para que... No, no, yo he entendido lo del paralelo, pero aparte de eso, le preguntaba si a la larga las dos trincheras están ocupadas por la misma gente. No, no, de ninguna manera, son trincheras diferentes. O sea, los poderes del Estado son diferentes uno de otro. Entonces, yo estoy haciendo un paralelo para decirle lo siguiente. Es una casualidad bastante rara que en estas alturas, después del fallo del Tribunal Constitucional, salga una, digamos, una vez más, porque no es la primera vez que sucede, una vez más se reaviva el tema del juicio contra Keiko Fujimori. Así como nuestro presidente histórico es un presidente, es una figura histórica, no solamente de los fujimoristas, millones de fujimoristas hoy en día están reclamando su libertad, uno. Y dos, nuestra presidente del partido también. Nosotros confiamos en realidad en la justicia peruana. Y la justicia peruana tiene que hacer su trabajo exhaustivo, profundo, con mucha dedicación. O sea, no podemos pensar de que simplemente la justicia peruana esté sesgada por una ideología perversa. O sea, hemos judicializado la política. Tratemos de evitar, por lo menos hoy en día, que eso se revierta. Entonces, ¿usted no cree que sea casualidad en el fondo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bien, pero al mismo tiempo se venía reclamando que el Poder Judicial finalmente no siguiera dilatando esta situación. Seguramente ustedes aspiraban a que archivase el asunto y no, con el control que le cabía hacer de lo presentado por el Ministerio Público, no avanzara a su juicio o no en todos los extremos. Lo que yo particularmente, digamos, aspiro es que haya justicia y que la justicia sea imparcial, ciega como la estatua, ciega como la estatua. De tal manera que tiene que haber el debido proceso y la justicia adecuada. Y finalmente el criterio de la verdad tiene que salir adelante. No hay dos verdades, digo yo, jamás. Siempre hay un solo criterio de la verdad. Así como no hay dos historias, nos han contado y siguen contando a nuestros jóvenes y niños una historia paralela del país. Una historia, por ejemplo, de un conflicto interno, un conflicto armado interno, cuando eso no ha existido jamás. Lo que ha habido en este país es terrorismo puro y duro. De tal manera que ese terrorismo ha sido vencido por Fujimori. Y a raíz de esas, digamos, de esas victorias que ha tenido. Se ha vencido por el Estado peruano, ¿no? Por supuesto, pero el Estado peruano comandado por Fujimori. Mire, yo recuerdo mucho en mi mente ahorita una escena donde después de la toma de la Embajada de Japón, Fujimori salía con las tropas alrededor. A veces me pregunto yo, ¿estuvo ahí? O de repente él estaba comandando en ese momento todo eso, ¿no? Porque fue simultánea su aparición, con un chaleco antibalas, me acuerdo mucho. Bueno, era un momento también se tiene de ser capitalizado políticamente. No, pero además de eso, era un general victorioso, sin duda. Ah, no, por supuesto que...